Mi amor, cielo, mira vamos a desayunar, no caes en paz, dale vamos a desayunar, voy a ir al gimnasio, llévame contigo, nomas no me alcanza para mi membresía, pues si como nomas tu eres el importante, tu nomas piensas en tragar, ¡Ahí te va, mis dos! Para ti, que a todas te lo dije, me engañaste y te burlaste, te sentías tan importante, como te reías de mí, Y de veras, tú te pasaste de veras, te aguanté tus fregaderas y hoy te pongo una hasta aquí, te lo dije, Sobre aviso no hay engaño, si en tu frente hay algo extraño, fue tu gusto y va por ti, se las voy a dar a otro, porque tú no las mereces, ¿Y qué le vas a dar? Ay, pues al nado, si no las aprovechaste, te pasaste en tus pendientes, se las voy a dar a otro, porque las quiera de a de veras, Mis caricias valen mucho, y si tú no las quisiste, no me falta quien las quiera Y de veras, ya te pasaste de veras, te aguanté tus fregaderas, Y hoy te pongo una hasta aquí, te lo dije, sobre aviso no hay engaño, y si en tu frente hay algo extraño, fue tu gusto y va por ti, se las voy a dar a otro, porque tú no las mereces, Las tuviste tanto tiempo, y no las aprovechaste, te pasaste en tus pendientes, se las voy a dar a otro, que las quiera de a de veras, Mis caricias valen mucho, y si tú no las quisiste, pues me sobra quien las quiera, y se las voy a dar a otro,